Música Entrando ya en el bloque final, el bloque decisivo para definir la campeona 12.900 de la 18ª edición del Campeonato Nacional de Coleo Categoría Femenino, hoy en Rienda y Galope Una gran responsabilidad son los jueces que andan a caballo, uno de la zona centro coso y uno hacia la zona centro tapón Específicamente pues la función de estos colegas jueces es una de las más importantes y delicadas que tenemos dentro de la competencia Y no es sino otra de otorgarle los diferentes recoleos a los estados, a los coleadores que representen a sus estados Los cuales tengan la posesión del toro, además de reconocer los recoleos pues tienen la importante función De aplicar los artículos que están instrumentados allí en el reglamento de la Federación Venezolana de Coleo Vuelvo y repito, un trabajo de mucha destreza que requiere pues generalmente los jueces de manga son coleadores retirados o activos Y a la vez por supuesto colegas jueces nacionales de la Federación Venezolana de Coleo Tercer segmento de hoy en Rienda y Galope, definiendo el campeonato nacional categoría femenino Lo perdió, casi tenía allí el toro de la puerta Sandra César del estado Huarico Es Adriana López en el tesoro del Tamacuro y lo puso a girar Efectiva para Adriana López Lo persigue y lo tiene Sí señor, la marea azul de Huarico Cuidado con Sandra César, viene con nueve efectivas y dos nulas Con esa llega a diez efectivas y dos nulas Sandra César el año pasado es la campeona defensora Del estado Cogedes, Selimar López en grano de oro Efectiva, buen turno Nuevamente cuidado Sandra César del Huarico Nuevamente sobre su caballo Sandra César sobre Anastasia Sí señor, efectiva Filo de Lomo Once efectivas y dos nulas para Sandra César Y pasa a comandar este campeonato nacional Nos estamos preparando muy bien, con mucha fuerza, con mucha fe Y bueno, vamos por todo, vamos a traer, a llevarnos el campeonato al estado bravo En pantalla de Rienda y Galope, la camisa de portuguesa La que tiene chance, Angélica Mujica en Gandolita La campeona de la Cheo Hernández Prisco año 2007 Trae nueve efectivas y dos nulas Y haciendo el trabajo, bonita la coleada Y llega a diez efectivas y dos nulas Angélica Mujica sobre Gandolita De Yaracuy, Noemí López en Bucanero Efectiva y Filo de Lomo Nuevamente oportuna en el recoleo Ahí está Angélica Mujica en Gandolita Buscando el campeonato Efectiva Filo de Lomo Once y dos Un empate entre Angélica Mujica y Sandra César Son cuatro minutos nada más Necesita una más Angélica Mujica De Yaracuy, Noemí López Coleada nula La tiene Angélica Mujica Buscando la doce El tiempo en su contra Tiene que hacerlo correr La emoción, la tensión en la manga Don Alejandro Álvarez de Cabudare Que corra Lo perdió Angélica Mujica Lamentablemente Bien perdido, bien perdido, bien perdido Movistar, estamos en donde tú estás Nos presenta el resultado definitivo De esta decimoctava edición Del campeonato nacional de coleo Categoría femenino Angélica Mujica de Portuguesa Y Sandra César de Guarico Ambas quedan empatadas En la primera posición Con once colías efectivas Y dos nulas En el segundo lugar Tenemos a Ana Delfino de Larac Tercer lugar para Diana Maluenga De Guarico Y en el cuarto lugar También tenemos a Belín Bencomo De Guarico Con ocho y dos Movistar, estamos en donde tú estás Bueno, quedé empatada con Sandra La competencia estuvo muy reñida Pero bueno, primeramente Dios Y segundo la familia Álvarez Que siempre estuvieron allí Brindándonos el apoyo Este, para lograr hacerse El campeonato femenino Y bueno, estuvimos con la suerte De lograr ser campeona nacional Por estados En esta decimoctava edición Del campeonato nacional de coleo Categoría femenino La María Azul de Guarico Se lleva la victoria Con treinta y un efectivos Y veintidós nulas Vargas se ubica en la segunda posición Luego tenemos a Cogedes Portuguesa Lara y Monagas Bueno, de verdad Muy contento con los resultados obtenidos Aquí en el decimoctavo campeonato nacional De coleo de categoría femenino Donde Guarico Con once coleadas efectivas De ventaja Le gana al segundo puesto De verdad, bueno Preparando ya para el año que viene Para los Juegos Nacionales Para recontestar la medalla de oro Que es de nosotros en el año pasado Los próximos eventos En Rienda y Galope 5 al 7 de marzo Primera copa 80 estrellas del coleo Categoría C En homenaje a Gonzalo Escobar Evento significarse En Valencia Estado Carabobo Ese mismo fin de semana 5 al 7 de marzo Campeonato nacional de coleo Categoría infantil En coro Estado Falcón Lo mejor del coleo La categoría femenino Esto ha sido el decimoctavo Campeonato nacional Recuerda Entra en www.riendaygalopetv.com Para que veas este O cualquiera de nuestros programas Hazte fan de Rienda y Galope En el Facebook O escríbenos A rienda y galope Arroba MotoActionTV.com A rienda y galope El diario de televisión Presentó Rienda y galope En nombre de Movistar Estamos donde tú estás Dímites 无ión Fui 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 Gracias por ver el video.